Vamos a explicar aquí un poco, es la suma de todas las experiencias de todos nosotros, los problemas que hemos tenido desde el circuito, los problemas que hemos tenido en Alcañiz con el tema de las infraestructuras y eso es lo que resume la lucha de tantos años y de tanta gente en distintos aspectos, es lo que resume este proyecto de desarrollo UNO. Que es un proyecto, poco a poco, especialmente me doy cuenta yo ahora que llevo 5 años fuera, de cómo la ambidez de Alcañiz, cómo la crisis ha sido demoledora en el sector servicios, los problemas de despoblación, los factores de aglomeración económicos, ya sabéis que trabajan en favor de las grandes ciudades, los problemas de migración, entonces cuando estás fuera y vuelves cada vez y ves la diferencia entre las luces de los pueblos municipales o de los puestos donde sales, llegas aquí y ves que tu ciudad se va apagando poco a poco, da un poco de pena, más que apagarse que tú ves que el futuro que hay en otras partes no lo ves aquí y por supuesto que todos tenemos un poco de culpa, entonces en la medida en que todos estos problemas que todas estas personas hemos ido padeciendo, pues tratas de resolverlo de la manera que... Pero ahora mismo hay un punto de ruptura que es que sabemos que MotoGP va a desaparecer en 2022, por lo menos uno de cada dos años, es decir, hay que renovar un contrato que nos ofrece como una opción máxima el 50% de lo que ahora tenemos, esto es un punto de ruptura, no es algo que ves que la anguidece lentamente o que carece de desarrollo o que no tiene una proyección, es algo que sabemos que va a pasar, es decir, tenemos un incentivo para hacer algo. Y por otro lado se da una circunstancia que es que ahora mismo se está negociando el contrato del Gran Premio de España de Fórmula 1 que está firmado hasta 2020 y que a partir de ahí se está negociando con Monbelo lógicamente, pero que nosotros tenemos por un lado el incentivo para hacer algo y por otro lado tenemos la oportunidad para hacer algo. Entonces creemos que es el momento de que el gobierno de Aragón inicie una serie de negociaciones para acometer la Fórmula 1 en Alcañiz. Vosotros diréis, ¿por qué la Fórmula 1 no está ahora en Alcañiz? Sí que están las motos, la Fórmula 1 tiene un coste muy superior a las motos, las motos estamos hablando de un canon aproximadamente 7 millones y pico al año y la Fórmula 1 estamos hablando de un canon que puede superar los 20 millones de euros. Entonces en el Bajo Aragón no se ha podido plantear, se planteó en un principio, cuando yo recuerdo al principio de Motorran, cuando la idea surgió y el circuito estaba en sus inicios y todo era visto con aspectos positivos, una suspensión que hubo del Gran Premio de Corea que incluso a nivel internacional se planteó la prensa especializada internacional la posibilidad de que un motorran acogiese la Fórmula 1 ese mismo año. Salió en prensa internacional, que es una posibilidad real que existió entonces. Pues luego los acontecimientos han derivado, es decir, que hubo en España, etcétera, entre Europa, pero especialmente hubo en España, y no se ha vuelto a hablar del tema. Y la Fórmula 1 en Alcañiz tiene el problema de que Alcañiz, el público que asiste a la Fórmula 1, es mucho más, requiere unos servicios de mucha más calidad. Entonces la Fórmula 1 genera mucho más retorno que el MotoGP, el Canon es más alto, el beneficio puede ser superior para el área, pero en el Bajo Aragón no tenemos oferta suficiente que pueda satisfacer la demanda por parte de la Fórmula 1. Entonces nosotros creemos que este problema se puede solucionar haciendo una colaboración con Zaragoza. Zaragoza es una gran ciudad, que ahora mismo la tenemos a una hora, Motorland está a una hora de Zaragoza, pero que va actuando sobre las vías de transporte, especialmente sobre la A68, no haría falta hacerla entera, con que estuviese, por ejemplo, el tramo hasta Quinto y las variantes de Ijar y Azaila, pues te ahorrarías un cuarto de hora, en vez de una hora costaría tres cuartos de hora, y de Zaragoza a Motorland, lo cual implica, y aparte, por supuesto, el ramal de ferrocarril, volver a reabrir el ferrocarril, que es una demanda tradicional, ya tiende a más de una década, la demanda, bueno, una década en la época moderna, porque sabéis que la Junta Local de Carreteras y Ferrocarriles se fundó con los mismos objetivos que Padre Sancho tenía en 1863, trae el ferrocarril al Cañiz, las vías de comunicación con Zaragoza, con Vinaroz, con Teruel, con Huesca y con Tarragona, las mismas, exactamente las mismas vías de transporte que teníamos problemas, pues son las que tenemos problemas hoy día. Entonces, reabrir la vía sería una solución, y las variantes de Ijar y Azaila y la autovía hasta Quinto solucionarían el problema de poder alojar el núcleo importante y poderoso de la Fórmula 1, al Cañiz, todo el Bajo Aragón se seguiría llenando, por supuesto, pero digamos que el estafo organizativo de la Fórmula 1 iría y vendría cada día de Al Cañiz a Zaragoza, con un viaje aceptable de tres cuartos de oro, que es el equivalente al que pueden tener ahora mismo en las zonas donde están hospedadas en algunas metrópoles grandes, como en la Fórmula 1 se realiza en Malasia o en estos lugares, con ciudades enormes de millones de habitantes, pues el tiempo de traslado, yo creo que puede ser igual o incluso superior al que sería aquí, en la Fórmula 1. Entonces, nuestro intento es involucrar la sociedad jaragozana, la política jaragozana, las asociaciones de empresarios de Zaragoza, las asociaciones de hosteleros de Zaragoza, hacer un partnership estratégico entre el Bajo Aragón y Zaragoza, en la cual todos salgamos beneficiarios. Entonces, por supuesto, esto requiere la colaboración del gobierno de Aragón, la colaboración de Al Cañiz, de Motorland, no solo de Motorland como entidad jurídica, sino de la ciudad de Al Cañiz y la colaboración de Zaragoza, no solo a nivel social, sino a nivel empresarial y político. Y nosotros creemos que en esas condiciones la Fórmula 1 puede ser viable en Al Cañiz. Tenemos la necesidad, tenemos la oportunidad y además podría ser ideal, porque normalmente la Fórmula 1 se negocia para 5 años. Entonces, el contrato que se podría hacer sería entre 2021 y 2026. Aunque el último contrato que se acaba de firmar en México es por terza. Pero normalmente los contratos son de 5 o 6 años. Eso depende un poco de las dos partes. Entonces, nosotros creemos que se podría llegar a un acuerdo para que el año que hubiese Fórmula 1 en Montmeló, hubiese MotoGP en Al Cañiz. Y al año siguiente, Al Cañiz viniese Fórmula 1 y MotoGP en Montmeló. Es decir, que se fuesen alternando. De esta manera, el coste tampoco sería el elevado. No habría que pagar el Canon de MotoGP y el Canon de Fórmula 1 todos los años. Esa podría ser una buena solución. O nosotros, por supuesto, lo que queremos es que se apueste por la Fórmula 1. Es decir, el gobierno de Aragón se siente con Chase Carey, que es el gerente de Fórmula 1 Group, que es quien tiene los derechos de explotación de la Fórmula 1, que ahora mismo, porque son procesos de negociación de varios meses. Y ahora mismo, esta oportunidad que tenemos ahora, el año que viene no estará. Es decir, tenemos el incentivo y tenemos la oportunidad, que no siempre es fácil. No siempre que tienes una necesidad de avanzar hacia adelante tienes la posibilidad de hacerlo. Por muchas circunstancias. Y ahora tenemos las dos posibilidades. Entonces, nosotros queremos que se estudie esta posibilidad por parte del gobierno de Aragón, que se sienten a negociar, que estudien las vías y que salgan hacia adelante. Pero, un poco, permitidme que tengamos el espíritu de todas las personas que hemos estado aquí siempre luchando desde el circuito Guadalupe original, cuando salió en los años 60, cuando era realmente una prueba donde toda la sociedad algañizana se implicaba, donde a lo mejor mucha gente no entendía de coches. La gente no sabía que el Porsche 908, de 908 barra 2, con un motor de 3 litros, de 8 cilindros en V, con 380 caballos. Eso lo sé yo, que me gustan mucho los coches, y lo sabía gente. Pero la gente no gustaba las carreras, la gente disfrutaba de las carreras, participaba socialmente de las carreras. Era un acontecimiento excepcional para los algañizanos ausentes, que como yo estamos fuera y que venían para las carreras, los bares se llenaban, la gente recibía a los pilotos en su casa. Ahí me decía el del parque, ¿cómo se llamaba? Pedro Catalán me decía, es que yo me acuerdo que en mi casa estuvo Alex Soler Roch, y mi padre le dijo, ¿usted qué quiere? Dice, ¿quiere beber algo o whisky? Y me dice, no, no, un vaso de agua. Estos acontecimientos que los ha vivido la sociedad algañizana, el beneficio que se obtenía, nosotros queremos que sea un poco una participación que genere beneficios adicionales, no solo porque el proceso del motor, por supuesto tenemos en el algañiz, los mejores, probablemente los mejores comisarios del mundo, porque están encargados de motos, de coches, de cars, son profesionales que trabajan en todas las facetas, que no tiene nada de que ver el nivel de profesionalización que hay ahora con el que se hace, con el que había cuando solo podíamos celebrar unas carreras al año, que se hacía con toda la buena voluntad del mundo, y nosotros queremos que genere beneficios adicionales. Por eso, los dos principales agujeros que tiene el Bajo Aragón, tradicionalmente, que es la dinámica de la historia, todos sabemos lo que son, uno es el conocimiento. Aquí no tenemos estudios superiores, no tenemos universidad. Es decir, nuestros jóvenes, talentos, se tienen que preparar fuera, no hay un tejido empresarial que pueda acogerlos una vez, normalmente, normalmente hay sectores en los que pueden faltar, pero, precisamente, no tenemos esa preparación, el conocimiento en el Bajo Aragón, y no tenemos vías de transporte. Somos, si os fijáis, estamos rodeados por un círculo de autovías, que es lo que os pongo en el dossier, si veis la página 12, por ejemplo, cómo la economía nos bordea sin entrar en el Bajo Aragón. Pero esto, a su vez, genera una zona de sombra para Zaragoza. Los 250 kilómetros de litoral más cercanos a Zaragoza no tienen vía de comunicación rápida. Esto, para mí, es un problema que puede preocupar a Zaragoza. A Zaragoza le interesa tener una comunicación directa con el Bajo Aragón que le dirija a su zona más próxima litoral. Porque la gente de Zaragoza, todos sabemos que las vías de comunicación pueden pasar por aquí, la zona de Querol y todo esto es un insuplicio. Hay demandas de la Cámara, cuando se hizo el tema del A68, la Cámara de Tortosa fue, creo, solicitó que se hiciese hacia el Delta del Ebro en lugar de ir hacia Castellón. Y yo estoy seguro que si cuando el A68 no iré para adelante, se pueda vertebrar, pues habrá un ramal que irá a Valencia y una parte, que son muy poquitos kilómetros, que irás directo a la parte del Delta del Ebro. Y luego, por supuesto, requiere, porque esto no es fácil para Zaragoza tampoco, Zaragoza tiene que adoptar una posición más internacional. La Fórmula 1 sería clave, porque la gente que llega requiere mejores servicios, muchas habitaciones, cuatro o cinco estrellas, restauración, ocio, proyección internacional, pero yo, como galagonés, le echo de menos que Zaragoza, que mi capital tenga mayor capacidad de lobby. Por ejemplo, estamos viendo, la Fórmula 1 ahora es un caso de lobby, claro, hay que hacer lobby para conseguir la Fórmula 1. Porque Zaragoza ahí, por eso tiene que ser una estructura capaz de atraer polos de desarrollo, que es la Fórmula 1, o puede ser la travesía central. La travesía central, yo, visto desde fuera, pues el corredor de Mediterráneo está haciendo un lobby impresionante. Yo me he visto unos dosieres en la vanguardia, en todos sitios del corredor de Mediterráneo, que yo no veo que desde Zaragoza se esté haciendo ese mismo esporte. Yo veo que sale la noticia en los medios de comunicación, pero yo creo que el asunto de la travesía central es una cuestión de saber hacer lobby desde confederaciones empresariales. Y yo no veo esa misma fuerza, claro. Entonces, la internacionalización de Zaragoza, que Zaragoza sea capaz de tirar del territorio, pero de una manera efectiva, con respecto a sí misma, pues para miles, para el aeropuerto, para ferias internacionales, para todo. Yo creo que básicamente eso es lo que propone la idea. un partnership, una asociación entre el gobierno de Aragón, la estructura empresarial y social de Zaragoza y la del Bajo Aragón para tirar adelante en un proyecto que sea capaz, al mismo tiempo, de desarrollar las vías de transporte y otros proyectos de conocimiento. Porque aquí, lo que hemos dicho, yo no estoy proponiendo una política educativa que nos traiga la universidad, eso es tarea del gobierno. Yo estoy proponiendo que, de paso que tenemos una infraestructura como Motorrad, con la Fórmula 1, con el caso de traer la Fórmula 1 y MotoGP, que se busquen otras fuentes alternativas de conocimiento de I+, D, de empresas asociadas, como por ejemplo la empresa que tenemos ahora que fabrica los motores de Moto2. Más proyectos de ese tipo, generadores de I+, D+. Y esta es básicamente la idea. ¿Vale? 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 ¿Vale?